Bienvenidos a todos, aquí estamos reunidos una vez más y como saben, bueno, este es un momento que tiene cierta tensión porque estamos hablando del todos contra todos, ya sabemos que la tenemos a Matilda Blanco que va a estar preparada para el duelo de la H y ahora tenemos que encontrar quien va a ser el segundo duelista de la semana El que más me convenga sería Pato Galván Pero antes de meternos en la votación, me gustaría hacer un pequeño paréntesis Estoy intrigado Melodito, lo quiero confesar ¿Cómo anduvo la estadía en la suite Master Simons? Estuvo bastante bien la verdad, me pudo abrir como un poco más la comunicación con Alex Real que nos reímos y hablamos mucho esta tarde y me sentí muy cómoda Alex, sé que sos una persona que a lo mejor te mostrás como resia y demás, pero ¿pudiste resistirte a los encantos de Melody? Sí, 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 ¿cómo fue? Sí, pero sí, ¿o no? Hasta ahí Bueno, la pasaron bien, eso es lo importante Si vuelvo a ganar una noche en la suite, vuelvo a elegir Alex Van a quedarse en el lugar en el que están Van a tener que decir las razones por las cuales van a votar Luego van a tener que decir para quién va ese voto Y quién sume la mayor cantidad de votos se va a transformar en el segundo duelista Sé que es un momento incómodo Todos sabemos que estamos compitiendo por un premio de 10 millones de pesos Imagino que todos tienen distintas alternativas Pero vamos a ver qué es lo que decide cada uno Pato, vos que venís de una competencia, como que estás así, como liberado ¿Sentís que hiciste algo para que te voten, por ejemplo? ¿Tenés algún miedo? Los que quieren ayudar a Matilda me están mirando con ganas Nico Dime Esto es algo nuevo para vos Totalmente Te arrastraste con inmunidad Sí Pero vas a tener que votar Lo cual es una ventaja en principio, pero también es Ah, vos no te podemos herir, pero vos podés herir al otro Me siento mal, me parece injusto Me parece muy raro que si yo no soy votable, yo pueda votar Me parece muy raro y me cuesta mucho, de verdad, para la broma Bueno, ahora les voy a decir con quién vamos a empezar El primero en votar es... Pato Balbán Dame tus razones primero El título de mi voto es el efecto aire acondicionado Tiene que ver con dos personas que fue con las que más conviví Y que no es casualidad que fueron las únicas dos personas con las que tuve algún tipo de chispotazo Una de ellas se me acercó a hablar y lo pudimos solucionar Con la otra yo intenté hablar y sentí que no me escuchó Y creo que mi voto es por eso Mi voto es para Walter ¿Qué dice el aire acondicionado? ¿Qué le pasa, señor? ¿Te lo esperabas, Walter? No Ok ¿Percibiste ese intento de acercar? ¿O en algún momento hubo algo que había que arreglar? No, de hecho ayer yo me acerqué y él se levantó y me la veía venir Hoy cuando me preguntaron a quién votaría yo dije Al único que no voy a votar es a Pato Balbano Siento culpa El primer voto entonces es para Walter Keijero Quien sigue es... Chanchi Bueno, me parece que es una cuestión de piel Algo que intenté como acercarme de alguna manera y no encuentro respuesta No hay feeling, no hay un ida y vuelta Así que me es lo más fácil para mí ¿Tu voto es para? Mi voto es para Keijero 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 Primer voto de la noche Para vos Perfecto Tenemos por el momento un voto para Walter Y un voto para Keijero Es en esa zona el tema Acá 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 está Balas que pican cerca diría Vitor Hugo Alex Emperador Quiero que me des tus razones Pero quiero que la pienses bien y que te explayes Quiero decir que igual es por rencor, Chino Ok Muy bien Del otro día la competencia Que es de recaliente Me ganó alguien que no me puede ganar a mí O sea, encima tienen un corte nuevo que es el niño rata Ahí está, míralo ¿Cómo me puede ganar ese ser? Míralo Con la mano así encima Y esta vez yo recoroso mal Entonces tu voto O sea, no es más mi hermano No es más el ardilla Y es el niño rata Y tiene un corte de un champiñón Míralo Y tu ropa Está vestida de voz Encima tiene mi ropa Sí, encima tiene tu luz Champiñón Así que lo voto a El señor niño rata El champi El ardilla No le gusta nada Que le diga niño rata Pero yo voy a seguir Echiendo niño rata Mirad Habrá quedado dolido Me lo comí crudo Un poco que es mi hijo en los juegos Así que Me lo veía venir Es un poco Además usa mi ropa ¿Cómo? Es que es un ropa Como estilo camperas Yo te voy a agarrar Somos amigos pero No me abuelvees tanto Y el siguiente Martín Intenté cambiar mi voto Toda la semana No pude Me quedo tranquilo Que me generé el espacio Di lugar a eso Acá hay un diálogo Una charla Un espacio para conocerse Fue imposible No habla Tiene mucha siesta No tiene onda Así que no tengo nada Con nadie Sin con ella Me quedo tranquilo De que me di una oportunidad Por lo menos De que este no sea mi voto Como no me queda otra Mi voto es para Kate Kate, segundo voto Nada para decir No me interesa Que vaya por ahí Seguro le va a ir bien Ese no es mi enemigo Un pibe de acá Que le hace bullying A todo el mundo En mi vida Es un florero Melody Luz Bueno Se me hace bastante difícil Este voto Porque siento que No tengo nada En contra de nadie Ni siquiera es por eso Creo que es más Estrategia Pensando en que La dualista Va a ser Matilda Pensé en que compita Con alguien Que más o menos Pueda estar a su nivel Que es a Pato Tu voto entonces Es para Pato Tenía que bancarme Que pueda ocurrir No es con vos Pero Pum El siguiente participante En votar es Lisa Hubo algo que no me gustó Ayer a la tarde Que me pareció Innecesario No era necesario Sacar el tema No fue la intención De lastimar a nadie Pero creo que Se hizo un apocalipsis Innecesario Y se sacó el asunto Cuando nadie preguntó Para una persona Que encima Que se calienta En dos segundos Viste hacerle acordar Lo que pasó Digo Pero eso es Eso es pel***o Digo No, no lo hagas Nada Mi voto es para Walter Walter Puede ser que tenga razón Me equivoqué En sacar el tema Cuando ya quizás Estaba cerrado Este es un poco Más entendible Me equivoqué Y pagué Sabri Creo que mi voto Para esta persona Es porque siento Que quizás Va a ser un poco Más equitativa La competencia Con Matilda Pero mi voto Es para Pato Me lo imaginé En el momento Que Matilda Me nombró Entre los que a ella Le gustaría Así que Los que Quieren bancarla A ella Me van a votar A mí No lo tomo Como algo personal Me la tengo que tomar Bueno Pato suma dos votos Kate tiene dos votos Walter tiene dos votos Y Rodrigo tiene un voto Próximo en votar Va a ser Kate Perfecto Tengo muchísimos motivos Para votar Para votar a la persona Que voy a votar Primero que todo Me parece Es una persona Re contra falsa Así de entrada Y dos Lo que pasó ayer Que fue un chiste Y que no me lo voy a tomar A que lo hiciste A propósito Si yo no me levanto a tiempo El vidrio me cae encima Un pedazo de vidrio Me entra en el ojo Y yo estoy en mi casa Ahora mismo Fuera de competencia Entonces el chiste No me gustó Y por eso Es mi nominación Es para Majo Martino Falsa Kate me dice falsa Tiene la cara Decirme falsa ¿Qué es para vos Una persona falsa? Te pregunto Que se muestra Una forma Que realmente no es Es de las que anda Metiendo Cositas en la cabeza De la gente Su profesión Es ser periodista ¿Sabes que fulana Dijo tal cosa de ti? ¿Qué le quieres mandar a decir? Ah ok ¿Sabes que te contestó tal cosa? ¿Ese es su laburo? Le sale muy bien Y también está bien Que sea su parte Esa estrategia A mí no me gusta A mí no me gusta Y sé No tengo estrategias Kate De verdad te lo digo Yo no tengo estrategias Es tu manera de verlo Yo no te voy a discutir Porque así como yo No comparto actitudes tuyas Que eso no hace que yo Te vea como ni una mala persona Todo lo contrario La única que viene Con la estrategia Y con los 10 millones De pesos en su cabeza Es ella Pensá lo que quieras Yo no me voy a encargar De modificar un pensamiento De otra persona Porque tengo muy en claro Quién soy yo Qué es lo que hago Y cómo me manejo Entonces Está todo bien Ok Se pone tensa La noche En este ton Contra todos Es normal La siguiente persona Que va a dar su voto Majo Bueno Esto tiene que ver Pura y exclusivamente Con una Por una cuestión De convivencia Por un hecho puntual Yo sí siento Que tengo afinidad De hecho Hasta me cuesta Poner este voto Ahora no tanto Pero Ok Pasó esto Que bueno Todo lo que sucedió Esta semana Que fue este acto infantil Que tuvimos Parte del staff Acto de rebeldía Que terminó mal Fui a hablarle Para decirle Estás bien Necesitas algo Me sacó A las puteadas Limpias Por falsa Mentirosa Y agresiva Mi voto es para Kate Gracias Majo Kate Tercer voto Pasás a liderar Por el momento Ya estuviste En esta situación Sí Veo que Kate Va sumando votos No me asusta Para nada Bueno Vamos entonces El siguiente voto Va a ser Rodrigo Tus razones Primero Sí Bueno Primero Porque siento Que hay que poner Un freno A algunas situaciones Más allá De los chistes Los juegos Las cargadas Cada uno Tiene que marcar Su lugar Me tengo que hacer Respetar Creo yo Mi voto Es para Alexander Dimitri Kanija Momento de Tensión Ponele ¿No? Gominola Lo veo en la cancha Nada más Me parece perfecto Me encanta Gominola Lo destrozo No viene pasando Así que Esmerato Alex Te la tenés que bancar La ardilla Te dejó en ridícula Sería peor Que sigas perdiendo Con el niño rata También No me lo banco No yo de verdad Te lo digo chino Hoy me tiene al lado No sé mañana Te veo en la cancha Niño rata El siguiente participante Del hotel Que va a dar su voto Es Matilda Tal vez busque Irme con mucha dignidad No sé Cómo va a ser el juego A mí me cuestan Los juegos donde hay que poner El cuerpo Y bueno Tal vez busque Una buena rival No hay como No hay rencores No hay nada De hecho no hay relación Pero pienso en Kate Si me gana Me voy a ir Dignamente Con una Muy buena jugadora Y si gano Ganarle una buena jugadora Sería genial Si sientes que Que esa es la mejor forma Aceptado Bienvenido Y si tengo que enfrentarte Lo haremos con respeto Y que gané la mejor Bueno Llegó tu momento Nico Momento horrible Cuando llegué Te dije que todos Me trataron muy bien Que nadie me trató mal Particularmente Dije Pero hay una persona Que no me trató Directamente Comparto Lo que siente Matilda Entonces Mi voto Es para Kate Es la única persona Con la que nunca hablé Fui la primera en recibirte Cuando tocaste el timbre Te recibí Grité Chicos Llegó el nuevo Entraste Te dejaste llenar la cabeza Y dijiste cualquier cosa En la nominación Cualquier cosa Ima Bien Mi voto va para una persona Al que no Esta persona no le afecta Y no tengo a nadie Ningún motivo Por qué votar Yo estrategia De ninguna manera No, no Y viendo por cómo están Los números Mucha diferencia Lo más no hace Así que mi voto Es para Alex Bueno Alex ¿Te recabió? ¿Sí? Sumo dos votos Es que soy muy fuerte Soy una máquina De matar Un vikingo ¿A qué qué es? ¿Qué te pasa Que Immanuel te bote? ¿Qué te genera? Es una carreta ¿Por qué? Porque te bota Pero por atrás Te toca la espalda Es bastante contradictorio Ya lo voy a ver En la cancha Lo destrozo La próxima Lo voto a él Olvidate Luego Miñardo Walter Me hubiese gustado Votar antes Cuando las cosas Estaban más parejas Porque este voto Siempre lo tenía Pensado independientemente Del resultado Más que nada Por el tema del juego Porque Matilda Si se animaba Creo que Le podía haber hecho fuerza Y yo pensando En el juego Para con Matilda Este voto Es para Majo Martino Ok Hiciste lío Te sumaste a las bromas De Alex Canigia Nos dijiste Huespedes En ese grupito Las Tarlipes Y además Protagonizaste El escándalo Del almohadonazo Voto de Walter Tenés para Majo Está todo bien Digamos No hay mucha relación Así que Y mete Puga Es verdad Que por ahí Se metió en un momento Donde no debía Así que Está bien Qué sé yo Walter Siento que todavía No lo conozco Le tengo que sacar La ficha Bueno Ya han votado todos Les agradezco mucho De un lado La tenemos A Matilda Blanco Que está esperando A su rival En algún momento Hablaba ella De tener un rival Que esté a la altura De darlo todo De no guardarse nada Y tenemos De este lado A Kate Rodríguez Que es La segunda Duelista De esta semana Por cinco Votos Me esperaba siete votos Tuve cinco Como que va mejorando El tema Kate Ya tenés experiencia En esto Este va a ser Tu segundo Duelo de la H Saliste Fortificada Del primero Te quiero preguntar Ahora cómo encarás Este segundo La verdad es que No lo siento en riesgo Porque yo confío en mí Y creo en mí Y yo vine a dejarle El alma para ganar Quieren entregarme A la presa débil Para que yo me la coma Cuando son ellos Los que se la quieren comer Sáquense los ojos Entre ustedes ¿Por qué me mandan a mí? Matilda Ya está tu rival Kate Bueno acá A dar batalla Con todo No me voy a echar atrás Estoy Con mucha fe A darle batalla A hacer el show Y a jugar Y a desempeñarme Como todos mis compañeros Saben que lo voy a hacer Me parece que esa es la clave La palabra jugar ¿No? A jugar A competir Si, un poco de miedo tengo Pero bueno Hay que sacarlo adelante